Hola amigos, bienvenidos una vez más, yo soy RapaGuick2013 y en este tutorial les voy a enseñar a instalar el programa VRLCAD en Ubuntu 13.4 Bueno, aquí vamos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro explorador, en este caso una silla Firefox y en él vamos a buscar la página de VRLCAD La abrimos Y una vez hecho esto, le damos aquí clic en Download Descargamos la que dice Linux Y aquí automáticamente nos muestra la última versión, la que necesitamos La descargamos Esperamos hasta que empiece la descarga Y le damos clic en Save File Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video